La fundación de militares constitucionalistas del 24 de abril de 1965 y la fundación de los hombres Rana de Abril y los grupos de combatientes civiles de 1965 piden la lucha contra la corrupción nos salvará todos. La impunidad es un crimen contra la nación, la nación y la revolución se debió a la corrupción, dice el presidente Camaño en la nación, en Santo Domingo, Instituto Nacional, en aquella época del marzo del 25 de mayo de 1965. Vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. La bandera se encuentra al revés, porque estamos en lucha. ¿Qué puede decir Fortunato, uno de los hombres que ha llevado el timón de la lucha contra la corrupción en la República Dominicana? Hoy nosotros estamos inaugurando una banderola que se identifica con la lucha contra la corrupción que hemos mantenido desde abril de 1965 a la fecha. Y estamos pidiendo al pueblo dominicano que se ponga en guerra, en una resistencia de guerra ética y moral contra la corrupción, la impunidad y la ignorancia. Porque si bien la corrupción es el robo del dinero del Estado, la ignorancia es lo que permite que la sociedad elija gobierno corrupto al no saber por qué se vota, por quién votar y no saber que los cargos públicos se tienen que otorgar de acuerdo al artículo 142 de la Constitución, por mérito y profesionalización, no por soporte. en directo y en vivo desde la Suprema Corte de Justicia para Notimundo y lo de hoy y vigía el periódico nuevo, les informó Santiago Breton